Yo te necesito un barbero A mí me gusta andar así con gente famosa, peloteros famosos La gente goza contigo así, guay, oíste Mi gente, ustedes vieron el video, no era ningún doble, era el pana mío Entonces Voy a hacer un secreto al hombre en pelota, espérate, déjame pensar Cuando vean a D.Y. por ahí, tienen que decirle D.Y. Pina me dijo que a ti te gusta tirar foto Un selfie, y él no va a decir que no Se lo aseguro No